Esta pelea de la noche Pelea femenina, K1 56 kilos, super fight Jacqueline Ayala, la chilena, se enfrenta a la Argentina Esta pelea es de carácter internacional, a la Argentina, Fernanda Clavería Fernanda Clavería haciendo ingreso entonces al ring 25 años de edad, directamente desde Argentina Hay bastante gente de Argentina aquí también en forma presencial Y viéndonos a través de todas las señales de TNT Un récord de 2 y 1, representando a Picante Fight Club Una peleadora fuerte y agresiva Qué lindo el nombre del club, eh Picante Fight Club Tal cual Concepto que coge a muchos los argentinos cuando se refieren a un peleador picante Es un peleador que tiene algo, que es bravo, que va adelante Que mete, hay barrios picantes también Exactamente, exactamente Bueno, Fernanda Clavería, la peleadora de la esquina azul de este quinto combate Su rival, aquí viene en pantalla Ella es nuestra Jacqueline Ayala, peleadora chilena Ya se escuchan acá el rugir de la gente con el apoyo a Jacqueline Ayala Nos ha representado en distintos lugares del mundo Ha estado en muchos lugares peleando y dejando en lo más alto la bandera de nuestro país Tiene, ojo con esto, es 39 años Hay 15 años de diferencia entre ambas peleadoras Una altura de 1 metro 59 El récord 10 y 5 El club al que representa es The House of Muay Thai Tiene un muy buen pateo Es una peleadora muy fuerte Y por cierto que para tener 39 años y seguir compitiendo Está en un nivel atlético impresionante, Seba Jacqueline Ayala es una genia Yo tengo mucha admiración hacia ella Siempre trae algo nuevo que mostrar al ring Jacqueline Ayala está con nosotros Aquí está la comparativa Acá, 156 kilos de Super Fight 39 años para la chilena 25 para la del otro lado de los Andes 159 para nuestra compatriota 158 para la Argentina Diferencia de peso, 200 gramos a favor de la trasandina Y el siguiente encuentro es el quinto combate de esta jornada Es un combate de Super Fight Categoría Internacional Femenino Tiene un peso de categoría 56 kilogramos Primero la retadora en la esquina azul Pesando 1.58 kilogramos Y midiendo 1.58 metros de estatura Con dos victorias, una derrota Directamente de Buenos Aires Capital Federal de la República Argentina Representa a Pincantes Fight Club Ella es Fernanda ¡Clavería! ¡Clavería! ¡Ella es Jacqueline Araya Árbitro del combate, Carlos Fuentes Competidora al centro! Combate de K1 Una rodilla por Clinch Stop Yo voy en el inicio del combate con Fight ¿Ok? A su destina Estamos a instantes de comenzar esta quinta pelea de la noche Va a la lona Plantada en el suelo Jacqueline Tirando con firmeza Con una muy buena base Haciendo que los golpes impacten con fuerza Muy bueno low kick, Seba, ¿no? De parte de Jacqueline De Jacqueline Se ve muy segura Se ve muy agresiva La experiencia hasta ahora la tiene la peleadora chilena Con 15 peleas profesionales Sobre 3 de la trasandina Clinch Rompe Un poco a Fernanda tratando de pelear el contragolpe Esperando recibir los golpes para decidir a dónde atacar Sin embargo Jacqueline va para adelante Y tira contra la guardia Contra el cuerpo, contra el rostro Donde pueda Capeando el vendaval de estos instantes Clavería Buena mano derecha de parte de Jacqueline Ayala Que impacta en el rostro de Clavería, Seba Jacqueline está muy agresiva Creo que la pelea se pueda terminar antes de nuestro round Antes de que termine Es lo que buscan todos los atletas Para los fanáticos eso no es una buena situación Porque queremos disfrutar de esto Exacto Sin embargo Queremos ver todos los rounds Queremos ver todos los rounds Pero claro Cambio de guardia Jacqueline Ayala Guardia surda Vuelve a su guardia derecha Noto algo de cara de preocupación en Fernanda Tratando de analizar qué hacer Sin embargo Jacqueline sonríe y tira golpes Por donde puede tirar golpes Manos, cruzados, derechos, ganchos, de todo Sí, le está trabajando también la pierna adelantada Lo está golpeando mucho la pierna izquierda Entonces se lo está poniendo un poco roja a Fernanda En este instante Un poco de sangre corre por la panilla de Jacqueline Ayala Un pequeño corte Buena patada frontal a la relación alta No golpea con potencia Sin embargo logra impactar Mantiene bien la guardia arriba Fernanda A pesar de que se ve tantos golpes Mantiene las manos arriba Cubre el rostro Y así ha logrado separar algunos de los impactos Entra un recto de pleno en el rostro de Tilavería Ayala hasta ahora imponiendo sus términos Desde mi humilde punto de vista Sí, ya que él está dominando Vamos a ver, absolutamente Bueno, insertando el low kicks Ahora esa mano, ese gancho que ocupa Ayala Un poquito volado Que impacta de todas maneras en el rostro de Lata Santina Guau, esa patada ha llegado muchas veces Ese low kick está haciendo daño Guau, creo que fue con sangre maneras Buena patada, impresionante el gancho Que parte de Jack Ayala Que impacta en el rostro de Fernanda Clavería Knock down Que parte de la chilena Está en el piso de la Argentina No, no, no No está en malas condiciones A ver si se pone de pie Avanza un par de pasos Chocan los guantes Está en orden De acuerdo a las indicaciones Y la vuelve a conectar Jacqueline Ayala Qué manera de terminar el combate Me parece Mira lo que te voy a decir Me parece que era un 10-9 Sin embargo, por cierto Con el knock down Es 8 Claro, morrocotudo Como decía el complementarista nacional No, como lo decía Irreputable Irreputable, Gonzalo No, yo quedé sorprendido Ese high kick no lo esperaba De verdad que no Quedaban 3 segundos Para que se terminara el round Y realmente lo hizo Una patada izquierda Cierto Una patada izquierda Y fue hasta con una patada frontal Un high kick frontal Para terminar la pelea Una Bueno, la repetición Qué linda cámara El líder de slow motion Impresionante Se ven todos los detalles Aquí parece Me queda un segundo Para terminar el round Bueno, voy a hacer esto Para finalizar A veces tratan de recuperar Un poco el aire Jacqueline no Jacqueline lo aprovechó A la pierna Esa es la pierna Que impacta No impacta de pleno Por cierto A la hora que impacta de pleno Se hubiera terminado Este combate La avería Con las últimas aplicaciones Desde su esquina Intensa la charla ahí Gonzalo, creo que psicológicamente Jacqueline ya tiene la pelea ganada Desde el minuto Que la pateó Con una patada frontal Al inicio del primer round Y la quedó mirando Desde ahí que marca una diferencia Fernanda está insegura De sus capacidades A pesar de que es muy buena Pero Jacqueline está dominando Está dominando No, es una leona Segundo asalto De este quinto combate De la noche Tremendo low kick De parte de Jacqueline Ayala La chilena De pantaloncillo negro Está trabajando esa pierna Y va para adelante Fernanda igual Son guerreras Se ve más allá De que a lo mejor De venir del fútbol Tenía lo que ella espera Va para adelante Persevera Cuarto low kick En la misma pierna En la misma pierna Esa pierna izquierda La parte externa De la pierna izquierda De Cabrilla Por eso cambió a zurda ¡Otra! ¡Sí, sí! ¡Dos! 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 ¡Adelante! Un lindo combate Que estamos viendo Un segundo salto Con un poco menos Tentencia Y entendí Absolutamente Sí, Gonzalo Estamos viendo más técnica De parte de Gabato Jacqueline está buscando Un espacio Para poder terminar La pelea Tal cual Dios siento lo mismo Jacqueline está guardando Esa energía Esperando para Lanzar la horda De golpes En el momento indicado Pero Muy bien Muy bien ambas Brava Clavería Brava, perdón Clavería Intenta La busca Sabe que Que la tiene cuesta arriba Sin embargo No rehúye el combate 100% de gol Que difícil ir para adelante Y seguir combatiendo Cuando uno recibe ese tipo de golpe Cuando uno recibe un knockdown Se pone de pie de nuevo Y vuelve a ir para adelante Bueno en este caso Wow Me dolió eso a mí Fernanda tiene que ir a buscar la pelea Ella tiene que intentar cortar las distancias Porque Jacqueline está manejando todos los tiempos Está manejando absolutamente la distancia Y los tiempos para poder trabajar con sus golpes Qué difícil labor Sebastián Porque ella sabe Va con otro high que allá La que impacta en clavería Ella sabe que la tiene muy cuesta arriba Sin embargo Está Busca Está Está siendo competitiva Dentro de lo que Puede llegar a serlo en este minuto ¿No? Sí De hecho Lanza golpes potente Yo recomendaría Si estuviera En los zapatos de Fernanda Iría a buscar No queda otra que ir a buscar Tiene que incomodar a Jacqueline Jacqueline está muy cómoda en este instante Está lanzando los golpes Está respirando El primer round quedó muy agotada Y ahora se está recuperando Sí, me parece Comparto lo que tú dices En el análisis Creo que A esta altura De la pelea Clavería no tiene Muchos más recursos Donde poder En un devenir natural Dar la vuelta Efectivamente Una patada arriba O un golpe bien acertado El mentón puede terminarla Pero está demostrando oficio Está mostrando Superioridad a Yalo Sí, tiene el control del ring Absolutamente Y se enríe No, Fernanda tiene que tener Más iniciativa El tercer round Tiene que ir Con iniciativa De principio a fin Para cuarta ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Kaikin! ¡Kaikin! ¡Fue increíble! ¡Ayala que impacta en el rostro! Y también fue al final del round No se pare No creo que se pueda parar No, seguramente no se va a parar Mejor que no Tremenda pelea Se acabó este combate Femenino Increíble pelea En cada pelea que avanza Estoy más ofendido Y Fernanda Clavería Estaba No rebullendo el combate Clavería Pero ya un poquito Estaba como girada Como que gira Para evitar ser conectada Y le entró Una pierna increíble De parte De Jacqueline Ayala Ojalá tengamos la repetición Para ver si logramos Disfrutar De ese momento De este combate Fue justo como en el cuello Y la mandíbula Como justo cuando se da vuelta Como decías tú Que impacta En ese espacio Tan delicado En el botón ¡Qué lindo gesto! Aquí vamos a ver la repetición Cambia la guardia Ahí va Va a girar Me parece que va a girar Con un puño Y la Mira aquí Ahí Y le conecta Esa pierna izquierda En el mentón Y termina En un Knockout Por parte de Jacqueline Ayala Somando su décima primera Victoria profesional Ante Fernanda Clavería El recorrido De esa patada Porque parte dos metros atrás Y con el vuelo del cuerpo Con el impulso Llega hasta el lugar del impacto Tremendo el trabajo de Jacqueline Y también muy bueno el trabajo De Fernanda Clavería Ambas dejando todo Arriba del ring Muy linda pelea Nos acaban de entregar Estas chicas Muy bien Muy bien Muy bien de parte de las dos Ahora Está en recuperación Fernanda Que ya está consciente Pero está recuperándose Está la esquina con ella Muy importante siempre La atención médica Está el equipo profesional Alrededor del ring Esperando por cualquier requerimiento De parte de los peleadores Al corto de febrero Que recibe el aplauso espontáneo Por parte del público De ambos equipos Siempre la preocupación Por la salud De las y los atletas Es la tarea número uno Del cuerpo de árbitros De paramédicos De la producción No hay apuro En sacar nunca A un atleta Del ring Porque la prioridad Es primero Su salud Todo el aguante El aguante hermanito Gracias por tanto Muy bien Los jueces van viendo Las tarjetas Sabemos como terminó La pelea Estamos esperando Estamos esperando que Aprovechamos Juan Pedro Se va a demandarle Un saludo a la Leona Sejo Del club Valdivia La Leona Que tuvo una pelea De carácter titular Hace un par de meses Pueden nombrar También pueden nombrar También la cuenta Arroba TNT Sports Y arroba R2T Recuerden que todavía Pueden llegar a ver Los combates Falta la pelea de fondo Iván Galás También falta Nuestra final del Super 4 Así que están invitados Todos acá San Francisco 74 El alto San Francisco Lo espera Tenemos una noche increíble Porque aparte de las peleas Posterior a eso Tenemos una fiesta Y probablemente Todos los peleadores Se queden acá mismo Así es muchachos Aprovechemos de comentarle Al público que está en la casa Que lo que está sucediendo Con Fernanda ahora Es un protocolo Natural De este tipo de situaciones No reviste Mayor gravedad Que Lo que sucede En un combate profesional De estas características Simplemente Le están sacando El vendaje Le están sacando Los guantes Le están levantando El ánimo La están manteniendo En esa posición Para que Tengan la certeza De que se encuentran Las condiciones adecuadas Para poder incorporarse Y bajarse Buena forma Del ring Esto es habitual En este tipo de deportes Estamos en vivo Y en directo Desde Alto San Francisco Acá en Santiago La capital De Chile A través de todas Las señales De TNT Sports Así como también De las señales digitales Y también Por la live Instagram live Mucha gente En redes sociales Ahora de Argentina Le está mandando ánimo Le está apoyando A Fernanda También la gente De acá Del mundo De las artes marciales Del kickboxing A todos los que Gustamos De los deportes De combate Entendemos Que estas situaciones Se pueden dar Y que lo regular Y que lo regular Es que suceda Lo que se está haciendo Ahora Que es acompañar A la atleta Hasta que pueden Incorporarse De buena forma Hacer los chequeos Médicos correspondientes Siempre buscando El foco número uno Que es la salud De quienes están dispuestos A subirse acá arriba A manejar en esa Delgada línea Es su trabajo Trabajan en un Por eso cuando hablamos De estos atletas Hablamos de peleadores Y no de jugadores Hay veces que Me dicen Quien juega Y en realidad No juegan Pelean Y hay que Tener Ciertas partes Del cuerpo Muy bien preparadas Para este tipo De De deportes Se acerca nuevamente Jacqueline A asegurarse Que esté todo bien A conversar Con su Con trincante Con el equipo Su entrenador Paco Suárez También ayudándola Motivándola El público Con el tal Fernanda Vamos Fernanda Comienzan los aplausos Mientras el equipo Le ayuda a incorporarse Muy emocionada Jacqueline Ahí está Jacqueline Ayala Aplaudiendo A Fernanda Clavería Dándole todo el ánimo Por cierto Es lo que buscan Los peleadores En knockout Pero jamás Poner en riesgo La La integridad física De Su oponente Ahí va De pie Íntegra Caminando Fernanda Clavería Una alegría Poder verla así Abandonando La arena Por sus propios medios Mucho ánimo Y fuerza para ella Tenemos fallo oficial De la pelea Con Juan Ignacio Gutiérrez Y la ganadora De este encuentro Por knockout En el minuto 2 Segundo 59 Es la competidora De la esquina roja Jacqueline Ayala Jacqueline Primero que nada Felicitaciones Una pelea Que planteaba Cierta duda Respecto Por ejemplo La edad Una mujer De 39 años Como tú Enfrentando Una chica De 25 14 años De diferencia Sin embargo La que tomó La batuta De la pelea De principio Fue Fuiste tú Saliste a marcar El ritmo Saliste a golpear Y lograste Llevarte un knockout Tremendo En este segundo asalto Un peleón Jacqueline Bueno Primero que todo Quiero agradecer Mucho el cariño De toda la gente presente Y la que me está viendo Por la tele también Primero que todo Eso Segundo Agradecer la invitación Al evento A los organizadores Tercero Agradecer a Mi contrincante Que aceptó la pelea Bueno A Nico Rizque A Paco Suárez Que son tremendos Que los conozco Y tienen toda mi admiración Nada Yo creo que Más que eso Vengo De una pelea Que perdí hace poco Y Me puse a trabajar Es lo que me faltó Y fue eso Constancia Disciplina Y no hay más Entrenamiento Y es eso En realidad Jacqueline Buscaste permanentemente Vimos que las piernas Estabas cambiando de guardia Buscabas con una Buscabas con otra En el primer asalto En el primer asalto También conectaste A la zona alta Pero como de resfilón No fue de lleno Luego entraste con la pierna De manera frontal También a la cara Pero terminaste En algún minuto Me parece que ella intenta Hacer un giro con el puño Tira el hombro derecho Por atrás Y lo conectas Con una pierna izquierda Realmente increíble Me imagino que es Una sensación gratificante Ganar de esta manera Más allá de la situación final ¿No? Sí, bueno La verdad Yo nunca busco El nocaut En esta pelea Particularmente Busqué trabajar Otros recursos Que no había podido Trabajar en mis peleas Anteriores Y eso Yo creo que el nocaut Salió de repente Nunca lo busqué Y nada Estaba trabajando Cosas que no había Trabajado anteriormente Solamente Bueno, quiero felicitarte Realmente te viste Muy, muy dominante Y tomando en consideración Tus palabras Que más encima No lo estabas buscando Lo lograste Es doble mérito Por cierto Porque estabas aplicando Otras cosas Que querías Ir experimentándolas Un aplauso por favor Para Jacqueline Ayala Increíble El nocaut Que acaba de Conectar acá En R2 Desde Alto San Francisco Esto es TNT Sports Fighting